gracias, estamos de vuelta ya sabe seguimos con Juan José Rodríguez Prats bueno, un hombre con el que discutir es francamente un deleite por su conocimiento, por su capacidad de síntesis y por, ya Dios ya ha sido usted cuenta este pensamiento pues que no es fácil encontrar es un pensamiento, me parece, muy avanzado Juan José, estamos viendo ya la elección presidencial adelantada especialmente entre los aspirantes a Morena y estamos viendo violaciones a la constitución, estamos viendo el uso tramposo de recursos públicos, estamos viendo pues como incluso futbolistas andan ahí promoviendo a un candidato, mientras que otro tiene ya una estructura en todo el país, el señor Marcelo Ebrard una estructura que es impresionante, que yo no sé cuánto le costará y mientras la señora Claudia Sheinbaum se le cae a la Ciudad de México y ella sigue alegremente en campaña ¿qué significa todo esto que estamos viendo en torno a la sucesión y a las llamadas? se oye muy feo pero así les llaman corcholatas el desorden es el desorden aquí tendríamos que reflexionar el orden es un bien público no nos gusta la palabra orden y sobre todo los mexicanos porque significa disciplina significa acatamiento de deberes significa cumplimiento de obligaciones pero sin orden no puede haber seguridad no puede haber justicia no puede haber estabilidad política no puede haber gobernador y lo que estamos incurriendo es en el desorden el primero a caer en el desorden es la autoridad entonces puede ser una una elección va a ser una elección a navaja libre entonces porque la oposición se va a ver en la necesidad de emparejarse y entonces y la autoridad electoral todavía tenemos que ver esa lucha ahorita yo veo en el presidente de la república que tiene cinco frentes terribles cinco luchas una contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque estamos viendo a Norma Peña que está señalando yo no voy a litigar en los medios yo voy a litigar en los tribunales consiganse buenos abogados una frase maravillosa maravillosa en segundo lugar con el INI ahí está el libro que está sacando Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en donde está señalando las terribles atropellos que se pretenden con la reforma electoral tercero con la UNAM porque no tan solo es el caso de Yasmín Esquivele es la elección del rector hacia finales de este año entonces cuarto el tratado de libre conversión esa luta es tremendamente difícil ahí no se ha superado ahí tenemos un problema serio en donde Andrés Manuel solicita que vayan a la audiencia las empresas a aclarar que no es que está buscando que le deban a él el favor no les autorizo yo soy el que les concedo y quinto el congreso Benito Juárez que le encanta tanto al presidente López Obrador decía que la madurez de un sistema político se mide por la relación de civilidad y de entendimiento entre ejecutivo y legislativo ahorita está roto esa comunicación entonces hay un periodo que va a ser tremendamente ojalá en equivoque pero tremendamente complicado del 2 de junio que es la elección el primero de octubre esos cuatro meses el resultado que sea va a ser cuatro meses de pronóstico reservado llegar a ganar Molena va a haber un conflicto postelectoral si no llegar a ganar Molena y gana la oposición Andrés Manuel acarizaría la tentación de ver cómo evitar entregar el poder ese es un periodo tremendo puede venir fuga de capitales puede venir devaluación puede venir no nos vayamos en la cinta de que el peso está firme las monedas son endebles derivadas de muchos factores intangibles como es la confianza por ejemplo entonces y después del primero de octubre y ahí inclusive acabo de escuchar declaraciones de gente de Andrés Manuel que dice que ellos mismos saben que no se va a retirar y a decir ya no voy a participar eso no es cierto o sea Andrés Manuel está con un proyecto transeccional eso no hay duda y evidentemente la que mejor encaja en ese proyecto transeccional Claudia de Germán fíjate cómo las leyes no salen igual te acuerdas por qué se modificó el Distrito Federal porque el ciudadano de Peño era de segunda no elegía ni siquiera su gobernante era el regente que lo designaba el presidente pero resulta que la jefa de gobierno electa por la ciudadanía de la Ciudad de México nunca yo creo que ha sido tan dependiente por recordar a muchísimos señores regentes un Morutur un Corona de Rosal un Manuel Camacho que tuvieron iniciativa que se les veía tomando entonces ahora que resulta que lo elige la ciudadanía y es una empleada del presidente es lo mismo que el caso del fiscal general ¿cuánto clamamos por el fiscal general? o sea estamos engañando con la ley esto es tremendamente grave revestir a la mentira con lenguaje jurídico es una política que conduce al desastre Juan José estamos en riesgo a partir de lo que nos acabas de plantear de A golpe de estado y B maximato o al revés maximato y golpe de estado yo siento que anarquía yo siento que el mayor problema es que vamos a caer en un desorden una falta de entendimiento y desafortunadamente la gente pudiera asumir un deber porque al final de cuentas la crisis de los partidos no es más el reflejo de la sociedad mexicana o sea los partidos políticos que tenemos no vinieron de parte entonces la sociedad mexicana tiene una aversión tiene una exerción del deber cívico entonces y no surgen líderes con un discurso porque ahí tienes otro problema el discurso político o sea esto George Orwell cada vez están teniendo mayor actualidad de cuando hablaba del lenguaje el neolenguaje la distorsión de las palabras que estamos transmitiendo que le estamos diciendo a la gente inclusive este término de la narrativa yo no sé a qué se le ocurrió de trasladar al español la narrativa el discurso el discurso político el discurso que quiere decir dis ahí está ese prefijo dis porque son dos hay un emisor y hay un receptor ok escuchamos acá la narrativa de hoy eso yo no sé es un término que yo creo que hace unos 10 años a mí me molesta ese término pero hay un vacío de discurso político el PRI tuvo un discurso político el PRI tuvo el discurso del nacionalismo revolucionario de la revolución mexicana el discurso de ser una pieza de transición el PRI nunca se vio como solución final eso es muy importante Morena si se concibe como el arribo al traíso el arribo al cielo el PRI no eso lo decía Octavio Paz si el PRI permite el paso a una auténtica democracia se va a salvar en el político de la historia desde luego la transición se debe a muchos factores pero hay que reconocerle al PRI o a los presidentes que entraban al poder y sentían una falta de legitimidad ellos mismos percibían que no era una elección que se había ganado en una competencia auténtica esto lo refleja por ejemplo el libro de la herencia de Jorge Camañeda donde se interroga los entrevista como le dijeron a su sucesor entonces eso eso es muy importante o sea esto también lo dijo Luis Cabrera era una solución perentoria emergente y eso absuelve en cierta forma al PRI de de ser algo a la reforma en el 77 Reyes Heroles hace aquellas mesas y aquellas discusiones o sea siempre hubo ese impulso que no fue el PRI que fue la sociedad que fue la oposición que fue la globalización de acuerdo pero el PRI estaba en el poder y accedió a una reforma y todos venimos del PRI porque ahora resulta que el PRI atacamos el nuevo sistema el nuevo sistema no el nuevo sistema tuvo varias cualidades de varias cosas que hay que considerar muy bien como José desafortunadamente te volviste a acabar el tiempo muy rápido te aprecio y te agradezco mucho al contrario mi querido Ricardo siempre yo soy el agradecido porque como verás disfruto mucho hablar que le parece una estupenda conversación no se vaya tenemos más que le parece